¡Buenos días! Bueno, pues hoy es sábado, ¿vale? Y hoy nos hemos levantado súper tarde Y nada, estamos ahora, está haciendo mi niño lo que son los deberes Este es el maquillaje que llevo hoy Hoy llevo una base de maquillaje colorete, un labial muy discretito Y luego llevo la raya del ojo bastante bronceada Hoy me ha dado por ahí Y ya está Como veis ya no tengo los rizos de ayer También me duran poquísimo porque tengo el pelo muy fino Ya no tengo los rizos de ayer, los tengo ahí a lo loco Y ya pues se ha quitado todo lo que es el peinado que hice ayer Pero bueno Aquí estoy haciendo un afiletito con champiñones ¿Sí? Para mis chicos La receta de cine, de manga, de sofá Estoy un poquito nostálgica Y estoy viendo fotos de cuando me casé A ver, que me encuentro ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina